Bueno, llegamos en este punto a la valoración y el análisis del examen que hubo en julio de 2016. Igual que en la convocatoria ordinaria de junio, es muy importante leer despacio el examen para no cometer errores innecesarios. El examen tiene dos ejercicios, el A y el B, y el alumno deberá elegir realizar el ejercicio A o el ejercicio B. No debe realizar en ningún caso los dos ejercicios, sino solamente el A o el B. Una vez tomada la decisión sobre cuál de los dos ejercicios va a realizar, el siguiente paso es leer el baremo del examen, que es el mismo para ambos ejercicios, el A y el B. Porque hay una diferencia notoria en la calificación de las tres preguntas, siendo así que la primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de cuatro puntos, mientras que la tercera pregunta tiene solamente una puntuación máxima de dos puntos. Por lo tanto, se debería utilizar en consecuencia más tiempo a la respuesta de las dos primeras preguntas que a la respuesta de la última pregunta. El examen de julio de 2016, en su modelo del ejercicio A, resultó ser la arquitectura de los nuevos materiales. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es la arquitectura de los nuevos materiales. En este ejercicio A siempre hay tres imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas, que sirven para aportar información al alumno y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay un texto de fácil comprensión que sirve para orientar al alumno en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las tres imágenes que aparecen en folio aparte. En este caso, la Torre Eiffel, de Gustavo Eiffel, la Galería de Máquinas de la Exposición Universal de París, de Duterte y Contamant, y el Puente de María Pía, en Oporto, de Gustavo Eiffel. Y además leer detenidamente el texto, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es la arquitectura de los nuevos materiales. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. La imagen 1 es la Torre Eiffel, de Eiffel. La imagen 2, la Galería de Máquinas de la Exposición Universal de París, de Duterte y Contamant. Y la imagen 3, el Puente de María Pía, de Gustavo Eiffel también. Pregunta 1. Analiza y comenta la imagen 1. En este caso era la Torre Eiffel, de Gustavo Eiffel. En el texto hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría, en primer lugar, una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo el tipo de edificio puesto que nos aporta información al respecto. Materiales, técnica constructiva, elementos decorativos, concepción espacial, funciones y simbolismo. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra en su época y en la trayectoria del artista, así como referenciar su influencia en momentos venideros de la historia del arte. La pregunta 2 explica las características generales de la arquitectura del hierro. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de la arquitectura del hierro. Para ello hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en el texto, así como la información que aportan las tres imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la arquitectura del hierro, por qué nace, cuál es su evolución, sus fases y sus posteriores influencias en la historia del arte, si se conoce algún artista, etc. En cuanto a la pregunta 3, comenta el contexto social, político y económico en el que se desarrolló esta arquitectura, es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier momento en la historia del arte tiene las influencias de la época que le toca vivir. Ello lleva implícito en este caso el avance y desarrollo de la industria, pero también es trascendental hablar del contexto social y demás aspectos que transformaron y revolucionaron la arquitectura. Y así llegamos al ejercicio B del examen de julio de 2016, que era el Renacimiento Pintura Italiana del 480. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es el Renacimiento Pintura Italiana del 480. En este ejercicio B siempre hay dos imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas, que sirven para aportar información al alumno y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo hay dos textos de fácil comprensión, que sirven para orientar al alumno en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar las dos imágenes que aparecen en folio aparte, en este caso el Nacimiento de Venus, de Botticelli, y el Tributo de la Moneda, de Masaccio. Y leer detenidamente ambos textos pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es el Renacimiento Pintura Italiana del 480. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Estas son las imágenes. La imagen 1, el Nacimiento de Venus, de Botticelli, y la imagen 2, el Tributo de la Moneda, de Masaccio. La pregunta 1. Analiza y comenta la imagen 1. Nacimiento de Venus, de Botticelli, como hemos visto. En ambos textos hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría, en primer lugar, una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo tema y tipo de representación, para, a continuación, pasar a los elementos formales, tales como la técnica, elementos pictóricos, línea y color, luz, perspectiva, volumen, composición, análisis formal, etc. Se valorarán también los elementos conceptuales, tales como el análisis psicológico, etc. Y en tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto y último lugar, se trataría de contextualizar la obra. La pregunta 2. Explica las características generales de la pintura italiana del 480. En esta pregunta, se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de la pintura italiana del 480. Para ello, hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en ambos textos, así como la información que aportan las dos imágenes, que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la pintura italiana del 480, su evolución, sus fases y sus posteriores influencias en la historia del arte. Si se puede hacer alguna comparación con algún otro artista del momento, etc. Y la pregunta 3. Comenta el contexto social, político, religioso y cultural del 480 italiano. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. En este caso, de la pintura italiana del 480. Es muy importante el papel que jugó la Iglesia como de casi el único poder de entonces y de cómo marcó las pautas para determinar las manifestaciones artísticas. Es necesario tratar, por tanto, los aspectos económicos y políticos que estaban en estrecha relación con la religión y la nueva social de la época, donde surgen figuras nuevas.